Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es. Oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.